Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbitionSign y bueno, la verdad que antes de empezar con este nuevo video, después de un tiempo que yo me tomé con el canal y tal, quería agradecerles mucho a todos, a todas las personas que se fueron sumando, a la gente que me fue escribiendo en el canal, preguntándome cosas, preguntándome cuándo volvía, tanto sea en YouTube como en Instagram, que también he recibido como muy lindos mensajes, así que muchísimas gracias de verdad a todos los que estuvieron ahí, a la gente incluso que se mantuvo, que se unió al canal, muchísimas gracias a aquellos miembros del canal que apoyan el contenido también de esa manera, que me apoyan a mí, que apoyan el canal, que quieren el canal, la verdad que muchísimas gracias, estuve como un tiempo alejado del canal, porque bueno, de vacaciones y tal, y también por otros motivos, que bueno, he publicado un estado aquí en YouTube también, comentándoles un poquito que estaba con una cuestión acá, una construcción acá en mi casa, bueno, en fin, cositas, sí. Sí, sé que muchos de ustedes se han aburrido de Blest y lo han dejado, pero sé que muchos también están viniendo al canal por el juego. Y bueno, tenemos una actualización, la Spring Update, que de momento no tiene fecha exacta, pero se presume que va a ser junto con el lanzamiento del juego en PC, porque bueno, ya ha habido algunas betas abiertas para jugadores de PC, para que puedan probar el juego. Ya hemos tenido una, hace unos meses, en la cual básicamente se veía lo mismo, o sea, es el mismo juego, la diferencia es que tal vez los tiempos de carga y algunas cuestiones de fluidez, pero con la última que salió ya hemos visto algunos cambios, incluso en las mecánicas del juego, tanto sea de combate como algunas cositas más que fueron agregando. Entonces, las vamos a comentar acá en este video y vamos a hablar un poquito de lo que va a traer esta Spring Update y ver si es suficiente. Repito, no tiene fecha de salida de momento, pero especulo que va a ser junto con el lanzamiento del juego en PC, que tampoco tiene fecha, pero dice Early 2021. Early 2021 tiene que ser, sí o sí, Marzo, sí, mediados de Marzo o como mucho a principios de Abril. Así que vamos a hablar de todas estas cositas en este video aquí en el canal, quédense ahí porque arrancamos. Vamos allá. Bien, vamos a hablar de esta Spring Update aquí de The Bless Unleashed. En principio, acá no las ponen en el sitio web, sí, como una actualización que no va a ser de las más grandes, así que no va a ser una cosa que nos van a meter más zonas ni nada por el estilo, pero que sí va a ser excitante. Y bueno, y acá yo tengo algunas dudas, la verdad, sobre lo que considera esta gente que puede llegar o no a ser excitante, y si realmente tienen idea de dónde están parados en relación con el juego, de dónde están parados en relación a cantidad de jugadores, a cantidad de gente que está esperando el juego, y en dónde están parados en relación a la competencia dentro de lo que es el género de la MMO, que además ahora en el mundo del PC es todavía más amplio. Entonces, te tiene que gustar demasiado el juego como para meterle muchas horas, y se lo digo yo que les metí cerca de 500 horas al juego, un poco también por el canal, pero le metí unas 500 horas y la verdad no hay nada más para hacer, no hay mucho más, a no ser que quieras emocionarte con algunas cosas, las monturas, los logros, la realidad es que como juego no ofrece mucho más. Entonces, se esperaba bastante esta actualización y los cambios que se vieron en la versión de PC, que hay que ver si los tenemos en la versión de consola, hay que esperar. En principio, lo que vamos a tener en esta actualización van a ser cosas tan excitantes como torneos de pesca. O sea, Fishing Tournaments. La verdad que yo no sé qué tienen en la cabeza porque no hay nadie pescando, o sea, eso duró lo que un pedo en una bolsa, la emoción, no hay nadie pescando, es malísimo el sistema de pesca. Bueno, quieren poner un torneo de pesca, yo no entiendo qué tienen en la cabeza, pero bueno, lo van a poner. Van a agregar un nuevo sistema de tienda de guild, como que haya una tienda exclusiva de guild, en donde se puedan compartir los ítems de los miembros de la guild y se pueden intercambiar. Imagino que va a ser una cosa así. No lo sé porque no hay mucha más información. Todas estas cosas al final terminan siendo una cagada. Por lo general, cuando nombran este tipo de cosas, dicen, uy, puede estar bueno, pero siempre le faltan 10 para el peso. Es así. Van a agregar armas con un nuevo tier, sabemos que ahora mismo las armas de mayor tier son las de tier A. Bueno, van a agregar estas armas ancestrales, que están como corruptas y que tienen un poder especial, los cuales, bueno, vamos a tener que hablar con un determinado NPC, el cual nos va a ayudar a eliminar, digamos, esa maldición que tiene el arma y tal, y desbloquear su verdadero poder, ¿ok? Este verdadero poder implicaría un tier S. Es decir, un tier más allá del A, que sería S. También lo que nos dice el juego, o sea, lo que nos dicen acá los desarrolladores, es que pueden llegar a pasar varios meses, ¿ok? O sea, lo pone así, yo no lo estoy inventando, lo pone así en la página, en el sitio web de Bless Unleashed. Pueden pasar meses hasta que encontremos un arma ancestral y que podamos realmente desbloquear todo su potencial, todo su poder. Es decir, me imagino que con esto quieren decir de llegar a un tier S más 5, ¿ok? A eso intuyo que se refieren a eso. Mítico S más 5, ¿ok? Que pueden pasar muchos meses hasta que la encontremos e incluso hasta que podamos desbloquear todo su poder. Con lo cual, una mierda. Sí, la realidad es que es una mierda, ¿por qué? Porque te obliga a tener que meterle horas a un juego que no tiene contenido ya. O sea, que se acaba muy rápido. O sea, no ser que vos lo empieces a jugar ahora, ahora mismo, te va a encantar. Pero si ya después pasaste las 100 horas y ya te vas a empezar a dar cuenta que no te va a encantar tanto. O sea, y que necesitas contenido. Necesitas que se actualice trimestralmente con cosas realmente grosas y que anualmente metan una expansión grande. Si no como lo que fue la Speed of Salvation. Que también lo mismo, duró lo mismo que un pedo en una bolsa. Si en dos horas te pasabas la zona y después no hay muchos alicientes para regresar. Más allá de, no sé, ir a hacer al Ursa Champion o ir a hacer la invasión. Pero realmente no tiene mucho sentido. Luego van a meter una nueva Dungeon Abyssal. Que como bien sabemos también, el tema de las Dungeons Abyssal son exactamente las mismas que las Dungeons comunes. O sea, que ustedes sepas en todas las Dungeons comunes. No digo los desafíos de Lear y todo eso. Estoy hablando de Dungeons. Ustedes pásenselas todas y va a ser exactamente lo mismo en Abyssal. O sea, las mecánicas son exactamente las mismas. Pueden variar alguna que otra cosa. Muy mínima. Muy mínima. Pero en líneas generales son las mismas Dungeons más difíciles. Más injustas, más difíciles, más mierda. Pero son literalmente lo mismo. Me imagino que acá lo que van a hacer no es una versión Abyssal, por ejemplo, de la última Dungeon que metieron. Esta de la Night Spear no sé qué mierda. Porque, bueno. O sea, a ver. Que hagan una Dungeon realmente nueva 100% Abyssal. Perfecto. Pero que no hagan un copia y pega que sea más difícil. De una Dungeon que es normal. No sé. Lo que acá especifica también que esta es nueva... Va a haber un sistema en el cual todos los días vamos a tener una Dungeon diferente a la cual ingresar. Así como que en plan... Bueno, esta es la Dungeon del día. Entonces va a haber un evento especial para esas Dungeons. Y todos los días va a haber una Dungeon diferente. Entonces, la idea sería ingresar a esas Dungeons. Donde vamos a recibir recompensas especiales. Que tienen que ver con el evento. Y también materiales y cosas que nos van a dar pistas de dónde encontrar las nuevas armas ancestrales. Algo que la gente le pedía también a los desarrolladores es que precisamente metan Dungeons Random. Es decir, que vos no necesariamente tengas que elegir una Dungeon para meterte a la lista de espera. Sino que simplemente pongas que querés entrar a una Dungeon cualquiera. Y que entres en una lista de espera Random que te metan cualquiera. Digamos, en la que encuentre espacio y te metan. ¿Por qué? Porque cada vez está costando más encontrar gente para Dungeons de equipo. O sea, hay que esperar mucho tiempo a veces para hacer una Dungeon en particular. O sea, media hora, lo que sea. Es un desastre. Entonces, bueno. Por lo menos para poder decir, bueno. Quiero hacer Dungeons. ¿De qué nivel? Avisá a lo común. Es bueno, meterme en una queue Random. Y voy a cualquiera. Ya está. Si la idea es hacer Dungeons o lo que sea. Entonces voy a la que sea. Bueno, eso se pedía. No sé si lo van a meter. Evidentemente mucha bola no le dieron a la gente. Acá lo que dicen también es que van a mejorar el sistema de Dungeons. Esto es lo que yo he leído. Lo que he visto un poco. Es que se va a bajar todavía más el nivel de acceso a las Dungeons. Es decir, que a la primera Dungeon en la que vas a poder ingresar. En lugar de que sea nivel 30. Me parece la primera realmente grosa. Que creo que es Altar of Blood. Bueno, van a bajar todavía más los requisitos. De nivel al menos. No sé de Gearscore, pero al menos de nivel. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios. Te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita. Que de esa manera me estás premiando como creador de contenido. Y estás apoyando el canal. Así que por favor te pido. Suscribite, toca la campanita. Y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Andysouls. Otra parte acá también habla un poco de aquellas personas que están interesadas en el lore del juego. Y en el mundo de Lumios. No creo que sean demasiadas esas personas que están tan interesadas en el lore. No es una mala historia la que tiene. Pero tampoco es algo que sea muy profundo. Que digamos. Sí, vamos a decir la verdad. O sea, está para acompañar y para dar una excusa para jugar. Sí, pero no. Acá esto no es. Ni Final Fantasy XIV. Ni Elder Scrolls Online. Sí, o sea. Esto está para acompañar la historia. Muy tranqui. Nada del otro mundo. Pero acá lo que pone es que, bueno, quienes estén interesados en el lore, en aprender un poco más. Lo que van a poner es misiones que tengan que ver con ciertos caracteres del juego que nos estuvieron acompañando durante la aventura. Esos caracteres como la profesora Orfina, por ejemplo. O el Mokoro, bueno, Krista. Bueno, estos tipos de personajillos que nos vamos encontrando durante la aventura. Y que los vamos encontrando siempre en determinados puntos clave. Bueno, tal vez conocer un poco más sobre esos personajes. Entonces nos van a poner misiones que no entrarían dentro de la secundaria. Sino que serían como misiones de historia que no son obligatorias. Digamos, sería eso. Y que, de alguna forma, bueno, nos ayudaría a profundizar más sobre la historia del juego. También es cierto que la gente que no entiende una mierda de inglés, esto le va a dar lo mismo. O sea, le va a dar igual. Las va a hacer, obviamente, porque dan experiencia. Pero da exactamente lo mismo. Bueno, habrá gente que le interese. Qué sé yo, yo no sé qué más decirles. Entonces, a mí me sabe a poco esto, ¿sí? ¿Qué quieren que les diga? No es una actualización con la que yo diga, oh, qué bueno, quiero volver a jugar. No. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar a que salga. Obviamente, cuando salga, lo voy a traer al canal y lo vamos a ver, seguramente en directo. Viendo qué cosas nuevas hay. Lo que sea, estaremos hablando del juego y tal. Pero me sabe a poco, ¿sí? A mí, de momento, me sabe a poco. Con respecto a lo que es la versión del PC. Lo que se estuvo viendo en la última que se mostró. Es una mejora sustancial en el sistema de combate. El sistema de combate va a ser mucho más ágil, mucho más dinámico. Con movimientos más rápidos en las animaciones. Que era algo que yo me venía quejando bastante de eso. Me parecía una cagada que las animaciones sean tan ortopédicas, tan lentas. En un juego que pretende tener un sistema de combate tipo... Opa. Perdón. Un sistema de combate tipo hack and slash. Bueno, no tan rápido como un hack and slash. Pero más te dando un Souls, si se quiere. Como que se basaron mucho en eso. No puede ser tan ortopédico, ¿sí? No puede ser que vos no puedas cancelar una animación para, por ejemplo, esquivar un golpe que te va a matar. ¿Ok? Como que no. Que espera que termine la animación para que me maten. Y ahí veo qué hago. ¿Sí? No. Eso era un poco así. Y algo importantísimo que también se ha visto es que la gestión de la estamina ha mejorado terriblemente, de forma notable. Es decir, ahora se puede correr durante bastante tiempo sin que se te acabe la estamina. Es algo que actualmente corres dos segundos y la estamina se te acabó. Lo cual es absolutamente absurdo que eso haya pasado. Que hayan sacado el juego así es absurdo. Pero bueno, después de un año se dieron cuenta y lo arreglaron eso. Y también obviamente que ayuda bastante en lo que sería la gestión de la estamina a la hora del combate. Es decir, un juego que se basa en que vos tengas que esquivar por momentos los golpes. Bueno, que la estamina no tarde dos años en recuperarse porque te está limitando. Bueno, en este caso eso ya no pasa. Cada vez que esquivamos la estamina se gasta menos y se recupera más rápido. Con lo cual eso también ayuda a que el combate sea más dinámico. Yo creo que con respecto a lo de lo que es la versión de PC, independientemente de lo que va a ser el rendimiento. Que obviamente sí va a ser mejor al menos que en consolas de generación vieja, vamos a decir. En consolas nuevas, tanto Series X, OS y Play 5 seguramente el rendimiento sea parecido al que se ve en PC. En cuanto a tiempos de carga y todo eso, sobre todo por el SSD. Pero creo que lo más destacable de lo que es la versión de PC, que estimo que será para marzo, que ya estaría saliendo. Es esto, la mejora en el sistema de combate y en la gestión de la estamina. Es algo que me parece fundamental. Ahora, la duda que yo tengo y lo que no estoy seguro es si esta, cuando llegue la Spring Update, que seguramente sea junto con el lanzamiento del juego en PC, si también ese parche lo que va a hacer es implementar esas mecánicas nuevas o ese sistema de combate más fluido y todo eso en la versión de PC. Perdón, en la versión de consolas. Yo creo que sí, deberían hacerlo, porque lo contrario sería un juego totalmente diferente el que sale en PC que el que tenemos en consolas. O sea, serían juegos literalmente diferentes, distintos. Y sería como una ridiculez y también sería un poco una... Sería una jodida realmente que hagan eso con el público de consolas que fue quien los estuvieron bancando hasta ahora. No creo que pase, pero en el caso de que pase no estaría bueno. Sí, porque tendríamos dos juegos absolutamente distintos, tanto en PC como en consolas. Literal, porque cambiaría terriblemente el sistema de combate, la gestión de la estamina, un montón de cosas. Yo creo, creo que van a sacar el parche también en consolas y que las dos versiones van a estar equiparadas. Después obviamente en PC va a ir mejor en cuanto a rendimiento seguramente. Pero equiparadas en cuanto a mecánicas y contenido. Debería ser así. Así que eso es todo lo que les tengo para contar por ahora. Porque es lo que han sacado como información con respecto a la Spring Update y lo que se ha visto con respecto a la versión de PC. Así que sin más, muchísimas gracias por haber estado aquí en el canal. Y nos estaremos viendo con mucho más contenido. Recuerden, si quieren apoyar el canal, obviamente suscríbanse, toquen la campanita. Déjenme en comentarios lo que ustedes quieran, preguntas sobre los juegos o cualquier otra cosa. Y por supuesto que también están invitados a volverse miembros del canal en caso de que quieran apoyar el canal de otra forma, de otra manera. También están ahí disponibles la pestaña para volverse miembros. Van a tener algunos beneficios que no podré ver ahí también. Y no mucho más, sino estaremos viendo aquí con contenido en el canal como siempre. Hasta otra chicos, gracias a todos. ¡Suscríbete al canal!